El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, anunció que recuperaron 17 obras de arte que estaban bajo resguardo de la PGR. Estas obras de arte fueron compradas cuando Lester Gordillo estaba al frente del sindicato que tuvo que comprobar la propiedad legal para poder recuperarlas, la propiedad legal de las obras. Las piezas recuperadas tienen un valor aproximado de 3 mil millones de pesos y estarán en exposición en el Centro Cultural México Contemporáneo. 17 obras de gran valor cultural, histórico y artístico, entre las que destacan 5 obras de los 21 paneles originales que el muralista Diego Rivera pintó en la New York School en Nueva York en 1933. 133, bocetos para el buen gobierno de la Universidad de Chapingo, así como obras de Francisco Toledo, Pedro Coronel y Gabriel Rosso. Pero, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra Lester Gordillo, habló sobre este tema, dijo que estas obras no fueron recuperadas porque la propia Lester Gordillo ya las había puesto a disposición del sindicato. Pero, ¿qué cree? Que el sindicato no quiso recibirlas. Marco Antonio del Toro explicó que las 17 obras se adquirieron para el proyecto Ciudad del Conocimiento, un proyecto que fue aprobado por el Congreso del Sindicato. Posteriormente, inicia la persecución política en contra de la maestra Gordillo, es detenida y aún en esas condiciones hace lo imposible porque se entregara esa obra que se estaba resguardando para ir desde luego en posesión del sindicato a la apoderada. No quiso recibir con notario público la obra. Posteriormente la asegura PGR y le dirigimos nosotros por parte de la maestra Gordillo, escritos a la PGR, exigiendo que se entregara esa obra al sindicato. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.